En realidad la lucha es la lucha de luchar para que entremos en el gusto de los peruanos que tenemos tan buen paladar para comer. Hace un poco más de cinco años, con mi socio en extranjero, viendo pasar los estudiantes universitarios y los trabajadores con sus mochilas, sus morrales, sus bolsas, con un sándwich, con un café, de un fast food, ¿por qué no podíamos hacer algo netamente nacional, con productos netamente nacionales a la sazón peruana? La personalidad de la lucha, poner productos naturales preparados todos los días, frescos. Vamos creciendo a pasos seguros, lentamente. Tenemos la historia que en estos casi cuatro años tenemos cuatro tiendas. O sea, es un cálculo menor de llevar una tienda por año para que el crecimiento y la venta de aquella tienda no nos sobrepase nuestra infraestructura. También vamos creciendo hacia alrededor nuestro con nuestro centro de producción. Inicialmente lo preparamos en cada una de las tiendas, pero era tanta la envergadura del calor que se sentía que incomodaba a muchos clientes y también a la gente que trabajaba con nosotros dentro de estas tiendas. Ahora ya tenemos un centro de producción y eso nos ha hecho que tengamos un poco más de amplitud para poder ir creciendo y todo lo que preparamos en nuestros hornos tienen el sabor ahumado de la pura leña, que es imposible dejar de comerlo. Hasta los vegetarianos tienen que comer esto. Uno, dos, tres, cuatro! Uno, dos, tres, cuatro!